No fue el mejor año para el cine, pero tampoco fue el peor. Si bien muchas películas atrasaron sus estrenos para el año que viene, muchos festivales tuvieron su edición online y pudimos ver muchas producciones que capaz no hubiésemos visto nunca. Así que sin más preámbulos, empiezo con el video donde no solo voy a hablar de las mejores películas del año, sino que voy a recomendarles otras 25 películas relacionadas y algunos canales de YouTube que explican cosas que no tengo nada de explicar. Por eso hoy, entre los resumas y no más, las 9 mejores películas del 2020. Aclaración. Estas son las 9 mejores películas para mí. Repito, para mí. Repito de nuevo, para mí. Si no estás de acuerdo, no te enojes y debatamos civilizadamente en los comentarios. Ahora sí, empiezo. Puesto 9. Diamante en bruto y 1917. En este puesto hay dos películas porque ambas tienen algo en común. Son del 2019. Pero en Argentina y en gran parte de Latinoamérica llegaron en el 2020. Hubiesen estado en el video de las mejores películas del 2019, pero acá llegaron tarde. Así que las pongo en este puesto juntas. Una es esta. Dirigida por Josh y Benny Safdie y protagonizada por el mismísimo Adam Sandler. Es de esas películas como The Mayer Always Story o Funny People o Punch Drunk Love, donde Adam Sandler no tiene ningún tipo de injerencia en las cuestiones artísticas y por eso su actuación y la película misma es buena. Pero no tan buena como la anterior de estos directores que es Good Time. Para mí, la mejor película del 2017 y una de mis películas favoritas en general. Todas estas recomendadísimas. Y la otra que pongo en este puesto es 1917, que como dije es del 2019, pero acá en Argentina es este no. En el 2020 narra la historia de dos soldados que tienen que ir del punto A al punto B. Nada más. Pero lo hacen en un plano de secuencia maravilloso en el medio de la guerra. El argumento no es la gran cosa, pero técnicamente es excelente. Está dirigida por Sam Mendes, que también dirigió otros peliculones que nada que ver con esta, como Revolutionary Road, donde DiCaprio y Kane Whittleson pareja y se lleva mal. Y Belleza Americana, donde Kevin Spacey se enamora de una menor de edad. Es como en la vida real. Bueno, ahora sí, arranco con las del 2020. Puesto 8. The Hater. Esta película polaca, dirigida por Jan Komasa, nos cuenta la historia de Tomek, un chabón que trabaja de troll de internet en una empresa. Ahí lo contrata un político de derecha para voltear a su competidor en las elecciones. Un político de izquierda. La cara es que también el pibe empiece a trabajar como asesor de ese político de izquierda. Esta película nos va a mostrar cómo funciona todo el mundito de los troll de internet y cómo nos manipulan en Twitter haciendo trending topic los castas que ellos quieren. Y también cómo organizan marchas y nos hacen creer que fue el pueblo mismo quien las organizó. Además nos cuentan cuál es el rol que tienen las redes sociales en las elecciones. No vi nada más de este director, pero les recomiendo una película parecida y de otra época, Wack the Dog. Una película del 97 donde al presidente Yankee lo acusan de pedofilia. Entonces, sus asesores tienen que inventar una noticia más grande para que tape esa e inventan una guerra. Al igual que The Hater, esta nos muestra el rol que cumbre los medios para manipular gente. Recomendadísima a las dos. Puesto 7. Dick Johnson is dead. Este es un documental dirigido por Kirsten Johnson que nos cuenta la historia de su padre, de cómo fue su adolescencia, del vínculo con la madre y del deterioro de su salud. Y todo centrado en el miedo que tiene la mina a que el padre se muera. Entonces, recrea varias escenas donde el viejo muere. El documental tiene mucho humor negro, así como también momentos muy tristes y momentos muy oníricos donde se recrea cómo sería el paraíso del viejo. Se pone medio raro, un momento, porque como el tipo está entrando en el Alzheimer, a veces no entiende bien qué está pasando, ¿no? Como en esta escena donde le ponen una prótesis de sangre y él no entiende si esa sangre es falsa o es su propia sangre. No creo que este documental le haya hecho bien a su psiquis, pero bueno, no es problema mío. No vi más documentales de esta mina, pero sí vi otros documentales que recomiendo mucho, como es Kirlas, un documental argentino de Natalia Garayalde, donde agarra todas las filmaciones en VHS de su familia cuando era chica para reeditarlos y contar su historia, pero en el medio todo se interrumpe cuando explota la fábrica militar del pueblo, provocando que miles de proyectiles se dispararan para todos lados y que se esparcieran por toda la zona. Lo mejor de este documental es que toda esta tragedia se muestra desde el punto de vista de una nena de 12 años. Otro documental parecido que vi este año es Rewind, un tipo que cuenta a través de los VHS de su infancia cómo varios miembros de su familia abusaban sexualmente de él. Otro gran documental de este año es Showbiz Killed, que habla de los actores infantiles de Hollywood y cómo trabajar en la industria les recontra cagó la vida. Pero si hablamos de documentales de este año tengo que mencionar sí o sí Carmel, la historia del crimen de María Marta del Sunce. Es una miniserie de cuatro capítulos que cuenta la muerte de María Marta, que al principio parecía que se había rebalado y se había dado la cabeza cuando una canilla, pero en un autobús se encontraron que tenía cinco balas en la cabeza y toda la familia quedó como sospechosa. Porque bueno, no habían notado que tenía cinco agujeros de bala. Es raro. Así que recomendadísimo. Puesto 6. The King of Staten Island. Esta película es de Judah Pato y cuenta la historia de Scott, un pibe de 24 años que vive con la madre, que su padre bombero murió en un incendio y su hermana se está yendo a la universidad. La historia empieza cuando Scott le hace un tatuaje a un nene de nueve años. A partir de ahí, la película te va llevando por un montón de lados y te vas preguntando de qué mierda trata. Y la verdad es que, bueno, trata de eso, de cómo Scott se va vinculando con la gente. Sí, es de esas películas. Una película de vínculos y autosuperación. Parece una mierda, pero no, porque Judah Pato lo hace todo muy gracioso, muy poco solemne, con personajes que aunque parezca muy poco, tiene una tridimensionalidad que los hace interesantes. Además, suma mucho que sea la historia más o menos real del protagonista. La mejor película de Judah Pato después de Funny Games. Película que ya recomendé minutos antes. Lo que no recomendé minutos antes es que me sigan en Instagram, que tengo Instagram, en Twitter, que tengo Twitter, que le peguen una me gusteada al video, una comentada y una suscribida si no están suscriptos. Sí, a vos te digo, a vos te digo que estás viendo esto y no estás suscrito. ¡Suscribite! Sigo. Puesto 5. His House. Esta es la historia de Vol y Real. Sí, Real, como Jorge. Un matrimonio de Sudán que se escapan de su país y en el medio del viaje se les tumba el bote y se les mueren muchos compañeros, pero también se les muere la hija. Llegan a Inglaterra y terminan como refugiados viviendo en una casa que está embrujada. Aunque en realidad no está embrujada, los embrujados son ellos. A partir de acá, cada uno de ellos va a tener un vínculo diferente con este tema del embrujo. Por un lado, Real, que quiere hacer todo lo posible para adaptarse a lo que está pasando y fingir que son ciudadanos ingleses, olvidándose de su pasado. Por otro lado, Vol, que quiere todo lo contrario, se quiere ir a la mierda y no olvidarse de sus raíces. Todo esto atravesado por la culpa de la muerte de la hija y por el vínculo con los vecinos que algunos no están muy contentos con que haya refugiados en la zona. Y a todo esto hay que sumarle las cuestiones de terror que, la verdad, me aflojaron El Fintar en más de una oportunidad. Y además, visualmente, es una locura. Todo esto hace una película de terror mucho más compleja de lo que estamos acostumbrados. Dentro de este puesto voy a hacer un mini-top de películas de terror del 2020. Estando en el primer puesto, obviamente, Hit House. En el segundo puesto, Vivarium. Y en el tercer puesto, She Day Is Tomorrow. Lo mejor del terror que vi este año, aunque seguramente se me esté pasando algo. Así que si quieren más información del terror del 2020, les recomiendo el canal Pedacitos de Terror. Especializado en la temática y con estrenos mucho más detallados. Les dejo el link en la descripción. Puesto 4. Sweetie, you won't believe me. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Esta película de Kazajstán nos cuenta la historia de tres amigos que se van a pescar y en el medio son testigos de un crimen cometido por mafiosos. Y la sinopsis podría haber terminado ahí, pero no. Porque en el medio se cruzan como con un asesino serial de la selva que los empieza a perseguir a todos. Y la sinopsis podría haber terminado ahí, pero no. Porque en el medio uno es secuestrado por una mina obsesionada con cazar sin tener hijos. Es como que el director dijo, capaz que nunca más tengo la oportunidad de hacer una película. Meto todas las ideas que tengo acá y listo. Y contra todo pronóstico funciona muy bien porque todo está contado en un tono absurdo, bizarro y poco solemne, pero por sobre todas las cosas excelentemente bien filmado. Y tiene una pelea final que es una locura. El único garrón es que el humor es bastante pelotudo. Más cercano a un Adam Sandler o a una de bañeros. El director pulula entre ser el Tarantino de Kazajstán o el Adam Sandler de Kazajstán. Veremos si con el tiempo se define para un lado o para el otro. Puesto 3. Las Siamesas. Dirigida por Paula Hernández. Esta película cuenta la historia de una madre y su hija que tienen que viajar a la costa a ver unos departamentos. Pero el por qué viajan es una excusa para mostrarnos el vínculo de ellas dos porque casi toda la película transcurre en el colectivo. Se podría decir que es una road movie donde el viaje solo es un medio para contar la historia. El fuerte de esta película son ellas dos, Rita Cortese y Valeria Lois. Dos grosas que en esta película se actúan todos. Rita hace de una madre posesiva que está constantemente boicoteando a la hija y con miedo a que la roben, las violen o la secuestren. Y Valeria Lois, una hija que por una cosa o por otra siempre vivió con su madre y nunca se animó a tener una vida propia. Y si bien la película se apoya mucho en las actuaciones, visualmente es hermosa. A pesar de tener pocas locaciones, la directora aprovecha cada rincón que tiene para mostrar un cuadro interesante. La película anterior de Paulo Hernández también es muy recomendable, se llama Los Sonámbulos y es una de las candidatas para ir a los Oscars cuando sean que se hagan los Oscars, si es que se hace. Y si tuviera que hacer un minitop de películas argentinas del 2020, adentro de este puesto iría primero la siamesa, segundo la chancha y tercero la historia del oculto. Pues todo, Song of Metal. Acá nos cuentan la historia de un baterista de un dúo de metal que de un día para el otro se queda sordo. Al principio cree que es pasajero, pero de a poco se va dando cuenta que pasajero las pelotas es para siempre. Ah, y si se quiere operar cuesta un huevo de guita. Cuestión que termina una comunidad de swords donde aprenderá lo hermoso que es vivir, en fin. Sí, parece una pelotudez, pero la verdad que no, no es una pelotudez. Pudiendo quedar en una historia de autosuperación y ser una enseñanza de que hay que apreciar la pequeña cosa, el director te mete en la cabeza del protagonista. Con un diseño de sonido de la concha del sol te vas sintiendo todo lo que él siente. La actuación de este tipo es impresionante. La segunda mejor del año, siendo la primera, la de Lance Henriksen, en la ópera prima del Vigo Mortensen. Fálico, película que no entró en el top, pero es muy buena, sobre todo por este viejo que la rompe. Otra película que aborda una temática parecida a Song of Metal se llama La Tribu, de 2014, que también cuenta la historia de una comunidad de sordos. Pero la particularidad de esta película es que todo está en lenguaje de señas. No hay texto, no hay subtítulo, solo lenguaje de señas. La película es impresionante, se la recomiendo muchísimo. Pero lo que más les recomiendo es el puesto 1. La mejor, mejor, mejor película del año por lejos. I'm Thinking of Ending Things. Esta película cuenta la historia de un tipo que va a comer a la casa de los padres con la novia. Y si detallo más, ya estaría metiendo spoiler o sobreexplicando. Si quieren un video más detallado de la película, les recomiendo mucho uno que hizo Coffee TV, que habló largo y tendido sobre el tema. Y Cámara Mano también hizo otro video que habló largo y tendido sobre el tema. Les dejo los dos en la descripción. Cuestión, que en esa escena que dura muy pocas horas, todo se va enrareciendo. Los padres van a ir envejeciendo hasta morir. La novia va a ir cambiando de identidad constantemente. El pasado del pibe siempre va a ser distinto. Y objetos descontextualizados se van a repetir. Yo te las recomiendo mucho porque no es una película simple de esas que te dejan todo servido. Es una película que tiene múltiples interpretaciones que posiblemente tengas que ver más de una vez para apreciar al 100% lo que te está contando y lo que está pasando. Cada diálogo, cada cuadro, cada libro, cada vestuario está puesto por algo y nos revela algo de la historia. Esta película no solo es la mejor del año, sino que es una obra de arte. Y por eso mismo armó Grieta, obviamente. Por un lado los que la amaron y por otro lado los que la odiaron. Y los que la amaron acusaron a los otros de ser unos incultos que no saben nada de cine. Y los que la odiaron acusaron a los otros de ser unos pretenciosos. Tranquilamente puede no gustarte y está todo bien. O puede gustarte y no ser un pretencioso. Que la gente no te diga qué película tiene que gustarte y qué película no. Yo creo que todo lo que hace Kaufman es recomendable y muy genial. Como Anomaliza o Cinecdoque en New York. Y también Eterno Resplandor de una Meta y Sin Recuerdo que está escrita por Kaufman y dirigida por Gondry. O Quieres a John Malkovich y el Ladrón de Orquídeas. Escrita por Kaufman y dirigida por Paillón. Vean todas estas películas. Y bueno, así como el año empezó, terminó. Afortunadamente. Y esta temporada, te lo resumo así nomás, también termina. Este fue el último video del año. Así que nos vemos en el 2021. Gracias por acompañarme en este particular año y espero haberle sido buena compañía durante la tediosa cuarentena. Ha sido un placer. Hasta el año que viene. ¡Ah! Y háganle caso a mi tía Marta. Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Ya! Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!